¡Nosotros somos un mirante! Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, así Quiero los ojos y pienso en ti, sí Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, así Quiero los ojos y pienso en ti, sí Y a tu perfume de miel, así Se quedó tu olor Más pronto salgo de la casa, me preguntan por ti Toda persona que me encuentro de ti tiene que hablarme Quisiera concentrarme en la mente de espejar, pero no puedo olvidar tu olor No olvide, no olvide a Héctor Muñez Él es un gran artista y seguía así Ay mami, ¿por qué me sucede eso a mí? Toda mi muerte extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, así Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, así Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, así Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, así Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, así Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, así Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, así A ti se queda dolor El aplauso para MB&A